El día de ayer se dio un agarrón de ratas, se dieron hasta con la cubeta Alito Moreno y Samuel García. ¿Por qué se están peleando? Bueno, dentro de muchas otras cosas es, pues también en gran parte, la preocupación de la oposición de que pueden incluso desplomarse a tal grado que los alcance Maines. Ya sí que suena un poco complicado porque Maines tampoco es una lumbrera, pero hay una realidad. Lo que la oposición veía como una gran oportunidad para Xochitl Galvez, el poder levantar en las encuestas gracias al debate, que le dieron una trapeada a la doctora Claudia Sheinbaum, pues bueno, nada más alejado de la realidad. El problema más grande que tiene Xochitl hoy es que le faltan dos debates y que si en uno todos los chayoteros al unísono y el equipo, pues dijeron y confirmaron lo que vimos todos, Xochitl Galvez perdió el debate, lo perdió estrepitosamente. Y bueno, no arrasó o arrasó, no sé cómo ustedes lo hayan visto, la doctora Claudia, pero la realidad es que ni siquiera la doctora la despedazó. Xochitl Galvez de nuevo con sus errores sistemáticos se mató solita, solita se empinó con el tema de la tarjeta esa donde le temblaba la mano hasta para hablar, el cómo fue evidente el fraude que estaba haciendo también de la mano del INE, el cómo también se le olvidó su discurso de cierre, pone la bandera al revés, la termina hasta exhibiendo a Álvarez Máinez, ya imagínate, ya eso se le acabó. Bueno, ante esto Alito está verdaderamente endiablado y el día de ayer se agarró con Samuel. El pleito lo empezó Samuel, hay que decirlo, porque estaba dando una rueda de prensa Alito Moreno junto con este, yo no lo conozco, pero bueno, entiendo que los regios sí, pero hay un personaje que siempre comenta y mienta mucho Samuel, que es uno de los regios más importantes. No hablo de Adrián de la Garza, hablo de otro, un político priista que también es empresario y que es el que está respaldando a los del tricolor, a los de Claudio allá en Fosfolandia. Bueno, estaba junto con este personaje también, ahorita me acuerdo el nombre, y estaban realizando una transmisión en vivo a través de YouTube y Facebook. Y Samuel estaba, no sé si en YouTube, no sé si estaba, perdón, en Facebook o en Instagram. Y entonces entra Samuel al en vivo y se da cuenta que nadie estaba viendo a Alito. Pero ojo, no digo que nadie que tenía 100 vistas, o sea, no, 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 no. La única persona que estaba ahí viendo a Alito era Samuel, solo tenía un espectador. Vamos a verlo. No, 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 no. Eso es lo que representan, ahí está la basura de la política. Neta, mejor vete a asesorar a Xochitl. Porque han sido corruptos, cínicos, sinvergüenzas. Nada más yo te estoy viendo, compi. Ya nadie te cree. Y ahí está el tuit que pone, Samuel García puso, yo respeto mucho a los payasos, hacer reír es una profesión muy bonita y muy difícil. Lo que no respeto es a los corruptos, como tú, buen golpe, insisto, mejor ve asesorar a Xochitl, haciéndola quedar mal, nos ayudas más, y pone Alejandro Moreno, Alito, claro, el problema es que tú quieres imitarlos y denigras la profesión. La verdad que le faltó ahí para responder y en Twitter pues tienes que elaborar la respuesta, ahí creo que se lo comió Samuel, aunque a ver, no nos hagamos tontos, ¿eh? Esta es una pelea de ratas, ¿y por qué lo digo? Porque si Samuel García no es candidato presidencial, que ojo, en serio, creo que otro gallo hubiera cantado. Realmente creo que el Movimiento Ciudadano se hubiera vuelto la segunda opción, que hubieran despedazado a Xochitl hasta el tercer lugar, en serio, créanme, así hubiera pasado. Y si eso no pasó, fue porque Samuel García es un corrupto, porque Samuel García le dio miedo, le tuvo terror a abandonar la gubernatura, porque sistemáticamente dicen, es que Alito y Belpril le tumbó la candidatura a Samuel. Sí es cierto, sí es cierto, lo trampearon y todo, pero a ver, lo más claro es, ok, si le hubieran quitado eso, pues tan fácil como, ok, me separo del cargo, y pongan gobernador si quieren, ya después nos agarramos a cabezazos. Pero, si hubiera tenido confianza Samuel de que las cosas en Nuevo León estaban bien hechas, renuncias y ganas la presidencia, ¿no? Y desde allá le partes la suerte al cajón de pan a todos los neoleoneses tricolores, pero la realidad es que le tuvo miedo a que le encontraran sus trapitos. Y es que es una realidad, Xochitl Galvez está completamente desplomada. El día de ayer, también, Morena, Mario Delgado, le saca, le exhibe, pues cómo ha operado ella junto con el cártel inmobiliario, y que la historia de las gelatinas, también como todo lo que dice Xochitl, resultó ser falsa. El día de ayer, presidente de Morena. Estamos afuera del desarrollo inmobiliario Juan Marina Park, que junto con el edificio Distrito Polanco, que está sobre periférico, fueron construidos gracias a los permisos que autorizó la señora Xochitl cuando fue jefa delegacional de la Miguel Hidalgo entre el 2015 y el 2018. Durante su gestión, ella navegó con la supuesta bandera de la honestidad, pero hoy sabemos que también le entró al mocho. Resulta que casualmente, los desarrolladores de estos edificios contrataron a las empresas de la señora Xochitl, High Tech Services y Omey, por 70 millones de pesos, para que participaran en su construcción. Como autoridad, no podía beneficiarse de los permisos que ella autorizó. Según la ley, debió de excusarse y no lo hizo, por lo que es un claro conflicto de interés o tráfico de influencias, y eso es corrupción. Cuando fue jefa delegacional, a sus negocios le fue muy bien. El 70% de la facturación la hizo aquí, en negocios de la Miguel Hidalgo. Al igual que sus compañeros del cártel de la Benito Juárez, la derecha considera a la ciudad como un gran negocio inmobiliario, como un botín para enriquecerse ilegalmente. La conmovedora historia de las gelatinas ya se le hizo agua. Ahora sabemos que su billete lo hizo de sus negocios corruptos. Como diría la canción de Shakira en este caso, las mujeres no lloran, las mujeres facturan el mochitl. Sí, pues sí, es la realidad, Xochitl Galvez. Esa historia de las gelatinas que la llevaron a ser millonaria y a volverse candidata presidencial, pues bueno, ya se le cayó, ¿no? Vino, se le vino a pedazos. Ayer también se hizo viral un meme, y es que ya eso es lo que es. La señora se volvió un meme andante. Y miren que ganarle, por ejemplo, a Peña Nieto, que ya era la burla de todos, es realmente complicado. Pero Xochitl se ha encargado de destronarlo como el personaje mexicano más humillado. Chequen el día de ayer. Yo no sé por qué hace esto. O sea, yo no sé si ella piensa que alguien dice, ay, yo no sé por quién votar, si por Claudio o por Xochitl. ¿Ya viste? Xochitl se subió a una moto y con el huipil, ah, voy a votar por Xochitl. Sí, no, no, es más humilde, claro. Por favor, vamos a verlo. Xochitl, Xochitl, Xochitl. Xochitl, Xochitl, Xochitl. En fin, ya. Es una... Qué ridículo, qué payasada. ¿Para qué? ¿Cuál es el sentido? ¿Por qué te vas en moto? O sea, te van a seguir cuatro Suburbans atrás, pero yo me voy en la moto. No, en fin.